Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz Creo estar soñando cuando tú me besas así Todo mi amor, lo tienes tú, mi bien Mi corazón, lo tienes tú también Creo estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contenerlo de amar Si te beso sí, pero también Tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así Me siento tan feliz Creo estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien No me puedo contenerlo de amar Si te beso sí, pero también Tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así Me siento tan feliz Creo estar soñando cuando tú me besas así Creo estar soñando cuando tú me besas así No me puedo contenerlo de amar Cuando yo soñamos cuando tú tan feliz Soñando lo que túotap Sé que túuras Duas No no me puedo contenerlo de amar Lo que tú te quiere contenerlo nost xi